Hola Vivers, ¿qué tal? Ya nos conocemos, mi nombre es Jorge y soy el profesor de Historia de España en el Centro de Estudios Luis Vives y lo que vamos a hacer hoy va a ser resolver el examen de Historia de España del 7 de junio de la EBAU del año 2022. Entonces, bueno, esto ya lo sabéis, pero tenemos todo colgado en nuestra página web. Os muestro igualmente, muy rápidamente, cómo sería. Simplemente nos metemos en la parte de recursos, le damos a exámenes resueltos y modelos de, perdón, exámenes resueltos de selectividad de EBAU junio 2022 y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ya simplemente vamos a ir viéndolo el examen, cómo se realiza. Como ya sabéis, la estructura es la misma, ¿vale? Seis cuestiones cortas, elegir cuatro, una fuente histórica y después un tema largo o bien el comentario de texto, lo que mejor se os dé. Bien, en cuanto a las cuestiones cortas, no me voy a extender mucho. Ya sabéis que tienen una extensión aproximada de 10 líneas. No obstante, yo nunca, absolutamente nunca, os recomiendo que os quedéis en menos de 10, ¿vale? Si podéis llegar a 12, 13, pues bien, no pasa absolutamente nada, pero intentad no pasaros de ese número, ¿de acuerdo? Y jamás menos de 10, porque da muy mala impresión. Entonces, simplemente para poneros un ejemplo aquí en la de los pueblos perromanos, pues, ¿qué sería importante? Pues que hicierais hincapié en la parte de las aportaciones de cada uno de los pueblos, ¿vale? Como es, por ejemplo, los cultivos de la vid y el olivo por parte de Grecia, o la técnica de la salazón o del vidrio por parte de los fenicios, ¿de acuerdo? Después, en lo de los reinos de Taifas, pues, haced más hincapié también en esa parte de las diferentes conquistas, uniones, de nuevo surgen los reinos de Taifas, etc. Y en el resto, pues, exactamente igual. Reyes católicos, unión dinástica e instituciones de gobierno. Pues, bueno, es necesario, yo os recomiendo hacer una serie de antecedentes, ¿vale? Como, por ejemplo, los que están aquí reflejados, que se casaron en 1469 y que se llega a esa concordia de Segovia, ¿vale? Que es una unión meramente dinástica, importante hablar de esa concordia de Segovia. Y luego ya, pues, a meterse con las diferentes instituciones para poder controlar la política y la religión del momento con la sociedad, ¿vale? Principalmente esto es en lo que se tiene que hacer, en lo que más tenéis que acentuar, la extensión, ¿de acuerdo? Posteriormente, vamos a la parte de la fuente. La fuente, como ya sabéis, os piden aproximadamente 15 líneas, pero igual, yo os recomiendo que no escribáis menos de 15. Que, como mucho, escribáis en torno a las 19, ¿vale? Pero nunca menos de 15, porque da también muy mala impresión. Como podéis observar aquí, tenemos una gráfica, por tanto, es una fuente secundaria 100%, no es del propio momento, ¿vale? Y lo que está representando es el número de kilómetros ampliados del ferrocarril a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Prácticamente toda la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, lo más importante que deberíamos hacer aquí mención es a la ley de ferrocarriles, ¿vale? Esa ley de ferrocarriles a partir de la cual, con esa inversión extranjera, que se da una serie de beneficios fiscales a esas empresas extranjeras, empresarios extranjeros que quisieran asentarse aquí e invertir en el ferrocarril, se les haría una serie de beneficios fiscales, ¿vale? Es lo más importante de lo que tendríamos que hablar en esa ley de ferrocarriles, que va a significar el antes y el después de la propia extensión del ferrocarril en España. Por otro lado, también podéis hablar, como está aquí reflejado, de la ley de bancos y sociedades de créditos de 1866. También sería importante mencionarlo. ¿Por qué? Pues porque va a permitir una mayor ampliación. Si se están dando créditos a personas que desean invertir en ferrocarril, pues la economía del país y, por tanto, de la extensión férrea se va ampliando también, ¿vale? Eso es más que lógico. Y, por último, vamos a tener, perdón, como tema de desarrollo, tema largo, las etapas políticas de la democracia, gobiernos de la UCD, golpe de estado del 23 de febrero, alternancia política, gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular. Es decir, como se ve, es un tema bastante largo. Es un tema bastante largo. Entonces, yo mi consejo, que luego otra cosa es que lo sigáis o que no, ¿vale? Pero un consejo. Y es que os hagáis un esquema previo, ¿vale? Haceos un esquema previo. Primero, con unos antecedentes, ¿vale? En este caso, los antecedentes, ¿cuáles serían? Pues, por ejemplo, lo que está aquí puesto, ¿vale? La Constitución de 1978, porque va a ser lo que marque el antes y el después de la democracia española, ¿vale? Es tras la muerte de Franco. Esa Constitución va a ser, ¿cómo es la expresión esta? La guinda del pastel, ¿vale? Para poder establecer la democracia. Y, por otro lado, ya la continuación sería, por así llamarlo, el logroso, ¿vale? Lo logroso de la propia pregunta, que es el desarrollo. Hablando de los diferentes gobiernos de la UCD, ¿vale? En primer lugar, pues, hablando de esos pactos de la Moncloa, ¿vale? Para hacer frente a esa crisis económica. Y después, posteriormente, lo que se puede hacer es hablar ya de esa crisis de la UCD, ¿vale? Por la moción de censura de Felipe González, diferentes opiniones en cuanto a otras leyes, como la de las autonomías, o si no, también de la ley del divorcio, etcétera, que van a hacer que la figura de Adolfo Suárez se desgaste. Suba al poder, casi al poder, Leopoldo Calvo Sotelo, porque se produce ese golpe de Estado, ¿de acuerdo? Por parte de Antonio Tejero. Y la desaprobación de dicho golpe por Juan Carlos I. Después ya nos metemos de lleno en el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, ¿vale? No hay que hacer muchísimo hincapié en ello, porque fue bastante breve su gobierno. Y después nos metemos en la alternancia, ¿vale? Con esos gobiernos socialistas de Felipe González. Hablamos de la reconversión industrial, de la exposición del año 92, de las olimpiadas del año 92 también. Por otro lado, también podemos seguir hablando, por ejemplo, de los casos de corrupción, ¿vale? Como el tema de los GAL, o si no, también se puede hablar de la, pues como por ejemplo, de la corrupción de Mariano Rubio, de Luis Roldán, ¿vale? Ese director de la Guardia Civil. Después, en el 96 ya, nos metemos en los gobiernos del PP, ¿vale? Con la figura de José María Aznar. Hablamos de esa bonanza económica de los años 2000, la integración al euro. Y también es obligatorio, ¿vale? Hacer una parada en la política exterior de José María Aznar. Esa alineación con Estados Unidos y con el Reino Unido de Tony Blair, ¿vale? Que sería lo que finalmente llevaría a los atentados del 11 de marzo de 2004. Y por último, se finaliza con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En cuanto a la opción número B, pues en cuanto a las cuestiones cortas, igual, ¿vale? No me voy a parar aquí. Simplemente, porque ya lo hemos ido mencionando con anterioridad, recordad, aproximadamente entre 10 y 13, ¿vale? Nunca escribáis menos de 10. Entonces, lo primero de la conquista y romanización, primeros núcleos de resistencia, principales etapas de la reconquista y modelos de repoblación. Yo esta, incluso os diría que nunca la cogierais. Si podéis evitar esta pregunta, la número 2, mejor. ¿Por qué? Porque es bastante complicado de encajarla y de que quepa bien en la extensión que nos piden, ¿vale? Es decir, si podéis evitar esta e ir a otra, mucho mejor, ¿vale? Pero es simplemente una recomendación. Vale, en cuanto a la fuente, la podemos ver aquí. Es una cartilla individual de racionamiento, ¿vale? Pues vamos a ver que lo que vamos a tener aquí es una fuente primaria 100%, ¿vale? Porque salgo del propio momento, decimos lo que es una cartilla de racionamiento y la relacionamos con ese contexto histórico al que pertenece, ¿vale? Una vez terminada la guerra civil española, se instaura esa tapa azul, ¿vale? De la dictadura de Franco. Y una vez que se encuentra aislada internacionalmente nuestro país, pues simplemente lo relacionamos con qué, con algo que ya se sale un poquito de la política y es la economía. Es fundamental que lo digamos, ¿vale? El periodo de la autarquía económica por ese bloqueo internacional, ¿vale? Nos obligamos, pues básicamente a eso, a tener que suministre... Perdón, el país se va a tener que suministrar de lo que produce, ¿vale? Y ya finalmente vamos a la última cuestión, que es la del texto. Como podéis ver, es un texto de acuerdo en el que principalmente Fernando VII se encuentra jurando la Constitución. Bueno, jurando. Él lo jura, pero otra cosa es lo que luego él haga, la verdad. Entonces, vamos a ver. Lo más importante que tenemos que hacer aquí es señalar las ideas fundamentales del texto, ¿vale? Las ideas fundamentales son principalmente que Fernando VII ha recapacitado y finalmente se decide por instaurar el liberalismo, ¿de acuerdo? Porque es la mejor opción para garantizar las libertades, los derechos de los españoles, porque está basado en la propia razón, etcétera, ¿vale? Es decir, se está dejando de lado el absolutismo, de ese sexenio absolutista de 1814 a 1820 y se vuelve a instaurar la Constitución Española durante el trienio liberal de 1820 a 1823. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues vamos a ver. Yo lo que haría serían unos antecedentes, ¿vale? En primer lugar, ¿cómo se ha llegado hasta esta situación? Pues a través del sexenio absolutista, con ese decreto de Valencia, por el cual la Constitución queda anulada. Se habla de lo que es el sexenio absolutista, ¿de acuerdo? Y volvemos a la parte del principio del trienio liberal, cuando el coronel Riego se pronuncia en cabezas de San Juan, con esa parte del ejército que estaría destinada a ir a sofocar las revueltas independentistas en las colonias americanas y entramos ya de lleno en el propio régimen del trienio liberal, ¿vale? Hablamos de algunas de las principales medidas, ¿de acuerdo? Y ya terminamos con los 100.000 hijos de San Luis, con ese congreso de Verona en el que se aprueba la entrada de los 100.000 hijos de San Luis y que se vuelve a instaurar de nuevo el absolutismo, ¿vale? Como veis, Fernando VII, idas y venidas constantemente. Y bueno, de hecho se le conoce como el rey felón porque principalmente pues engañaba por doquier, por donde fuera. ¿De acuerdo? Y nada, finalizamos simplemente con esa década ominosa o absolutista, como la queráis llamar y hacemos un poquito de hincapié como conclusión en la anulación de la ley sálica y la aprobación de Isabel II como princesa de Asturias y por tanto heredera a la corona. ¿De acuerdo? Así que nada, Vivers, esto sería todo, ¿vale? Espero que os haya servido para poneros un poquito al día de cómo se tiene que hacer el examen, de que podáis ver lo que hayáis puesto, lo que no hayáis puesto, etc. Ya sabéis que lo tenéis en la web, ¿vale? Para poder verlo de una forma un poquito más detallada y con mayor tranquilidad. Porque como me ponga a leerlo entero, de aquí no terminamos. Así que nada, Vivers, eso es todo y nada, nos vemos muy pronto en próximos exámenes. ¡Chao!